Muchas gracias Señorita, creo que está muy caliente ¿Me puede pasar unos hielitos por favor? Gracias Perdón Tú sí que quemas Me refiero al té No te preocupes, en este momento no soluciono Agua por favor, agüita fría Está todo bien, no es necesario ¿Qué tal? ¿Ahora sí te sientes mejor? Sí, mucho mejor Un momento Tu cara se me hace conocida Lo mismo digo ¿Tú eres amigo del Patrick Redken? ¡Claro! Ya decía yo de dónde te conocía Tú estuviste en la iglesia El día de matrimonio de Patrick Bueno, matrimonio que nunca ocurrió Pobre Patrick Sí ¿Y de dónde lo conoces? Bueno, yo era tía de la novia Tú Eras Tía de la novia No No entender Eh, bueno Es que después de lo que hizo mi sobrina Yo la verdad Ya no la considero de la familia Discúlpame Me siento muy mal por lo que pasó con tu traje No Tranquila Todo está bien, créeme Tú sabes Los pilotos Siempre tenemos Trajes de repuesto Estos Accidentes Ocurren a diario Claro Nunca me pasó con una chica tan linda como tú Pero Todo está bien Ay Lo hice para no hacerme sentir mal No, no, no Créeme que no Oye, en la vida todo pasa por algo Ese día en el matrimonio Créeme que tenía unas ganas Enormes de hablarte Pero No lo hice ¿Y puedo saber por qué? Soy un chico tímido Bueno Yo también soy una chica súper tímida Ah, sí Y bien Chica tímida ¿Cómo te llamas? Me llamo Teresita Collazos ¿Y tú, chico tímido ¿Cómo te llamas? Richard Richard Wilkinson Battleship A ver Tú, come tú Ay, el os Ay Ay Es el Richard ¿Le contesto o no le contesto? Si no le contesto Él va a pensar que yo soy una malcriada No, no, no ¿Aló, Richard? Pensé que no me ibas a contestar ¿Y si no lo hacía? Me ibas a poner muy triste Ay, qué cosa dices, Richard ¿Qué planes? ¿Salimos a comer? Muévete, muévete Música Ay, Richard Ay, Richard, no sé Es que tú y yo recién nos conocemos Y bueno Yo... ¡Ya está bien, acepto! No, no, no No me vengas a recoger aquí Mejor encontrémonos Dame la dirección Ajá ¿Qué? Ay, si, 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 si Ajá Doscientos días Ya Eh... Bueno, nos vemos ahí Un beso En el cachete, ¿ah? Muévete, muévete Chao Ay, qué hice Mala, Tere Mala Pero en realidad no tiene nada de malo Solo somos amigos y vamos a conversar Ya, no te hagas, Tere Aceptaste porque Richard es un churro Mala, Tere Mala Ni un minuto más Ni un minuto menos Taxi Churro Siempre a su hora ¿Tú? ¿Quién iba a decir? La Franchuta era clienta de Taxi Churro Ajá, qué buena Bueno, Taxi Churro ya es internacional, pero otra cosa Aunque ella a lo mejor llamó pensando que iba a venir el Patrick Redhead Eh, señorita Lamento de informarle Que el chofer de la aplicación está un poquito indispuesto Pero está mal de salud Está enfermito No ha podido venir Oh, no, no me importa No me importa Yo solo quiero ir a la siguiente dirección Me espera el consul Sí, consul En plus C'est un privilégio, un honor De haber un artista de cinema miserabilista como chofer No me está insultando, ¿no? ¿Perdón? Ah, no digo Nomás, mi querida Franchuta Es que yo no sé nada de francés Pero eso no es problema Nunca es tarde para aprender francés ¿Ah, sí? El francés es el idioma del amor Oui Y todas las mujeres se mueren cuando escuchan a un hombre hablar francés ¿Ah, sí? ¿Qué, qué, qué? ¿Todas las mujeres reaccionan así? Todititas ¿Ah, sí? Mire usted Me abre, por favor Automáticamente Pase, pase Merci Así que todas las mujeres reaccionan así Uy Es que, es que mire Le cuento, ¿ya? Mi esposa y yo no estamos pasando por un buen momento, ¿no? Lamentablemente siempre hay su problema Oh, bueno, permítame Yo creo que lo que su esposa necesita Es que usted le hable francés Y yo puedo enseñarle ¿Usted me puede enseñar a mí francés? Oui, por supuesto Será un placer enseñarle al próximo Gerard Depardieu No sé quién sea esa señora, pero... Está bien, peatraco, ve Está bien, muestra D'accord Parfait Yo no sé mucho francés Algo sea Ah, Thierry Henry Ribery Zidane Ahí uno que también se llama Benzema, ¿sí o no? ¿No lo conoces? Yo no me voy a acostumbrar A me habituar a los peruvianos ¡No, Dios! ¿Bueno, por favor! ¡Alguienuckle! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!